Martín Gallo y media naranjas Acordeón vive, acordeón, acordeón, acordeón Vamos de vuelta, vamos de vuelta Bueno, buenas noches, bienvenidos Arrancamos de una forma especial hoy Vamos ¡Cumbia! 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 ¡Y de la punta! ¡Dale, dale, 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 dale! Júgase con mi vida, júgase con mis sueños Te has manchado de mi lado, pero de mis besos Te has burlado de mi vida, sin pensar que te quería Con el tiempo ya verás Sé que pronto tú regresarás Y el amor volverá Y es que según día creces en ti Ya estaré aquí Yo sé que muy pronto tú regresarás Y el amor volverá Y es que según día creces en ti Ya no estaré aquí ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Y gozala! Tú júgase con mi vida, júgase con mis sueños Y ahora te vas Te has manchado de mi lado, pero de mis besos Te has burlado de mi vida Y sin pensar que te quería Con el tiempo ya verás Sé que pronto tú regresarás Y el amor volverá Y el amor volverá Y es que según día creces en ti Ya no estaré aquí Yo sé que de pronto tú regresarás Y el amor volverá Y es que según día creces en ti Ya no estaré aquí Buenas noches Bienvenidos, bienvenidas Qué placer estar aquí nuevamente Muchísimas gracias Como les dije recién Arrancamos de una forma particular A las apuradas Así Pero sin dejar pasar que 23 de septiembre Estaría cumpliendo 48 años Un hermano mío Una persona que amé con el corazón Y que nos ayudó muchísimo A quienes A quienes iniciamos en los 90 La música tropical Y lo quiero recordar hoy con el corazón No es decir el cumpleaños De Marcelo El chino González Y lo quiero ¿Puede ser maestro? ¿Sí? ¿Podemos recordarlo un cachito? Dale, vamos Cumbia, dame, 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 d Cumbia, cumbia, cumbia A bailar, a bailar Cumbia, ¿quién tendrá sus besos? ¿Quién tendrá su cuerpo? Sus labios Dile que sufro por ella Que sufro la ausencia Cuando moriré Cuando la recuerdo Que más y más la quiero Porque fui el primero Que abrigo en su cuerpo Hoy estoy tan lejos Sigo prisionero Extraño sus besos Sus besos se vienen ¡Vamos! Cumbia, dile que sufro por ella Si no vuelve, pronto moriré ¡Vale! Cumbia, dile que sufro por ella Si no vuelve, pronto moriré Cumbia, dile que sufro por ella Si no vuelve, pronto moriré Eso Eso Cumbia, dile que sufro por ella Pará Es que se escuche hasta la luna, dale ¡Qué mierda! ¡Dale! ¡Marcelo! ¡Feliz cumpleaños, maestro! ¡Jobia y de la mejor! Jamás se matine ¡Feliz cumpleaños, maestro! ¡Feliz cumpleaños, maestro! Fuiste como una estrella, esa nunca podré alcanzar Y alejabas más y más en mi ciudad ¡Dale! 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 Estoy tan... Ya no puedo creerlo Que estés a mi lado Diciendo que te quedo Rezando mi boca Acariciando mi hielo No me lo creo, no ¡Vamos! Estoy tan enamorado Ya no puedo creerlo Que estés a mi lado Diciendo que te quiero Rezando mi boca Acariciando mi pelo No me lo creo No me lo creo ¡Salud! 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 ¡Escuchá! ¡Escuchá! Si no tengo tu amor Si no tengo tu amor Que navega sin timor ¡Salud, maestro! ¡Salud! Si no tengo tu amor Si no tengo tu amor Soy un barco a la venida Que navega sin timor Sin capitán y sin barco Si no tengo tu amor Si no tengo tu amor Soy de heredas Busco tu amor Sin descansar Como una cita seca En el mundo va Así voy yo Cuando no estás Como una cita seca En el mundo va ¡Pero qué sabor, Berizo! ¡Qué sabor! ¡Muchas gracias! Gracias La otra noche te esperaba ¿A dónde te esperabas? ¿Acá en Belizo? ¿O allá? ¿Te acordás cuando íbamos a la balandra? Mamá, a escabiar con la ladrita Si me voy a olvidar, boludo La otra noche te esperaba A la orillita del río ¡Para! Y las palmas arriba que se acaba y no hay más Las palmas arriba que se acaba y no hay más La otra noche te esperaba A la orillita del río ¡Por mi canto! Ya la luna se iba, se iba, se iba No llega, 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 no llega No llega, 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 no ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, 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 dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, 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 dale! ¡Dale! ¡Dale, dale! Gracias por ver el video 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 Para todos los amigos Gracias por ver el video 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 Gracias